Hola, hoy vengo a dar mi testimonio acerca del tratamiento que he llevado con RAM durante este tiempo. Para empezar, cuando yo inicié con este padecimiento no me lo terminaba de creer porque, para empezar, por mi edad, pensé que a las personas jóvenes no nos pasaban cosas así y porque yo nunca he decidido de hacer cosas tan extremas para poderme lastimar de esa manera. Sino que, pues ya, ya con el problema y todo, yo empecé con mis papás a buscar soluciones, me llevaron con doctores, me inyectaban, llegué con fisioterapeutas, tomé medicina natural, bueno, infinidad de cosas y nada me ayudaba. Era un dolor tan incapacitante porque yo no podía ni dormir, no podía bajar las escaleras de mi casa, no podía ir a la tienda, a la esquina, no podía estar sentada, parada, acostada, nada. Y la verdad es que sí era muy deprimente para mí estar en esa situación porque siempre fui una persona que le gustó mucho mantenerse activa, me gustaba bailar y ir al gimnasio y todo, y al momento de que esto me llega así de la nada, es como que me deprimí mucho. Y entre esos momentos de desesperación, pues yo entré a YouTube a buscar soluciones para este problema y me topé con el canal de Ram. Me acuerdo que yo le enseñé a mi mamá videos que tenía sobre estas soluciones y gracias a Dios que un día pudimos contactarlo y pues ya él muy atento nos atendió la llamada. Yo la verdad pues no tenía muchas esperanzas ya en nada, porque yo pensé que ya nada me iba a ayudar a sentirme mejor. Pero pues gracias a Dios que así fue, lo contactamos, empecé el tratamiento. Al principio pues yo pensé que iba a mejorarme poquito, pero pues tenía que tener actitud. Ya con el pasar de los meses y que fui siguiendo el tratamiento y todas las indicaciones de él, me di cuenta que se había mejorado bastante porque incluso hoy en día yo duermo muy a gusto, ya no sufro tanto ese dolor tan feo que tenía que despertar a mi mamá por las madrugadas porque no podía ni siquiera conciliar el sueño. Y pues la verdad es que hasta ahorita estoy muy feliz, estoy muy agradecida con él y por estar aquí brindando su apoyo y su atención en cada indicación, en cada llamada que tenemos siempre al pendiente. Y pues gracias a Dios por ponerlo en el camino, porque yo estaba muy desesperada y la verdad ocupaba un remedio. Y pues gracias a Ram y gracias a Dios que pues hasta aquí estamos mejorando cada día. Y pues nada, muchas gracias por ayudarme a sanar.